Cuando la vuelva a mirar Voy a decirle todo Todo lo que yo siento Aquí en mi corazón Ayer no le dije nada Porque tuve el temor Que no me hiciera caso Que no escuchara mi voz Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Y si acepta mi amor No se arrepentirá Porque le soy sincero Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabrá lo que la quiero Se pone condición Voy a aceptar por Dios Por ella estoy que muero